Ante los hechos denunciados por la comunidad del municipio de Yondó, Antioquia, ante el derrame de crudo en esta zona antioqueña, Ecopetrol, mediante un comunicado de prensa, se pronunció, asegurando que se controló el evento ambiental en el corregimiento del dique del municipio de Yondó, informando que hacia las 10 de la mañana de hoy se registró una situación operacional en el vertimento sur de aguas de producción del activo Cazave, ubicado en el corregimiento del dique del municipio de Yondó, indicando que de inmediato la empresa activó el plan de contingencia consistente en el control del vertimento para evitar el flujo de hidrocarburos a través del tubo. Desde el momento que tomamos conocimiento del evento, desplazamos al lugar todos los recursos necesarios. Activamos nuestro plan de contingencia, el cual es un plan de contingencia robusto, integrado por maquinaria, personal, elementos de contención. En ningún momento ese hidrocarburo siguió por la laguna, el cual tiene cauce. Nosotros tenemos sobre el lugar colocadas a 50 metros barreras preventivas. El hidrocarburo en ningún momento pasó esa barrera, siempre lo retuvimos en ese lugar. Asimismo indicaron que se ubicaron barreras para la contención del producto, cuadrillas y camiones de vacío para la recolección. La empresa designó un equipo técnico con el fin de determinar las causas que ocasionaron el incidente. Gracias. 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 Gracias.